Como el del alcalde Antonio Doledezma, que como el gobierno decía su esposa, ha sido electo y reelecto en dos oportunidades. Como alcalde de la ciudad, obteniendo más de 750 mil votos, una cantidad verdaderamente considerable e importante acá en Venezuela. Y siendo la segunda autoridad, lo tienen aún detenido injustamente en su vivienda. Y como todos sabemos, cualquier sitio donde la persona se encuentra privada de su vivienda y con la posibilidad de expresar lo que debe expresar para poder de alguna manera aportar un grano de arena y cumplir las funciones para las cuales fue designado, creemos que es un verdadero atropello, un abuso reiterativo, cuando se encuentra más de 120 días en esa condición. Nosotros, por supuesto, vamos a cumplir ahorita el mandato legislativo dentro de las peticiones de nuestros bolivistas y de nuestros presos políticos, estaba precisamente que se fijara la fecha de las elecciones parlamentarias. Ya el Consejo Nacional Electoral ha fijado un cronograma de actividades electorales, se convoca para el día 6 de diciembre el proceso electoral, el cual, por supuesto, vamos a hacer celosos vigilantes, pero que es muy importante la presencia de la comunidad internacional con la finalidad de que se garanticen de que todos los preceptos que están establecidos en la ley correspondiente y en la Constitución se cubren. Hemos tenido observaciones en estos últimos tiempos de elecciones de 16 años que tenemos de la llamada revolución del socialismo del siglo XXI, primero con el presidente Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. En el poder legislativo no se discuten los principales problemas de los venezolanos. Se atropella incluso la dignidad del ser humano. Estas mujeres que son madres, que son esposas de venezolanos, que su único delito ha sido el de trabajar por una Venezuela donde quepamos todos, donde se utilicen los recursos, que son cuantiosísimos, por cierto. Aquí en estos últimos 17 años, siempre lo repito, han ingresado más de 1 billón 700 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera y nosotros tenemos un país francamente embancador. Atropella dentro del seno, de la plenaria de la Asamblea Nacional, a damas, a caballeros, por el simple hecho, repito, de defender el atropello por parte del Estado que no garantiza el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Aquí quede, para ello ir concluyendo, que suman incluso personas que han sido asesinadas en marchas que nosotros hemos tenido pacíficas. Jóvenes, estudiantes universitarios, promesas de Venezuela que no se pudieron graduar porque fueron perforados por la gana del Estado regional. Eso yo quiero que ustedes se lo lleven. Gracias a Dios que pudieron ingresar a Caracas. Ustedes, senadores, no tuvieron la misma suerte que los senadores que aceptaron la semana pasada. Pero, repito, cuando realmente se siente en el corazón de los ciudadanos del mundo lo que ocurre con la violación de los derechos humanos de cualquier hombre o cualquier mujer en este planeta, creo que no deben existir escogidos. No deben existir ningún tipo de murallas que nos permitan a nosotros pedirles a ustedes, y no por clemencia, que nos ayuden precisamente a defender esta patria, que ha sido una patria incluso que ha tenido resultados importantes porque hemos sido de brazos abiertos permanentemente para diferentes partes del mundo que cuando han tenido problemas han sentido que Caracas y Venezuela tienen un espacio de recibimiento y de aprecio producto precisamente de esos malos momentos que están viviendo. Nosotros seguimos luchando, seguimos trabajando, nuestros problemas, por supuesto, tendremos que solucionarlos nosotros mismos pero sería muy triste que la comunidad internacional observando lo que ocurre en nuestra patria nos pueda también levantar la voz en el momento en el que más nosotros lo hacemos. David Llancio. Yo pensaba que la semana pasada los otros senadores no habían podido llegar a Caracas porque Brasil había ganado la versión en la Copa América y no había eliminado, pero aparentemente fue por razones políticas y la verdad que celebro que ustedes hayan podido llegar a Caracas y hayan podido tener esta reunión porque creo que todos podemos hacer esfuerzos para que en nuestros países haya democracia, haya libertad, haya estado de derecho porque cuando en un país de América Latina está en riesgo la democracia, está en riesgo en toda la región. Yo le hablo en nombre de los alcaldes de la Mesa de la Unión Democrática, alcalde del municipio de la Tierra como el presidente del área metropolitana de Caracas. Somos 72 alcaldes de la Mesa de la Unión Democrática, 72 alcaldes que estamos conformados en la Asociación de Alcaldes por Venezuela, 72 alcaldes que representamos poco más del 45% de la población del país y la verdad es que ha habido un atropello sistemático no solo a nosotros como autoridades, como dirigentes, así como anualmente. ¿Qué región metropolitana de Caracas? ¿Cuántos alcaldes? Cinco, más el alcalde metropolitano Antonio Vedenio. ¿Antonio? Sí. ¿Tu partido? Voluntad Popular. ¿Cuántos? Sí. No, uno. No, uno. Sí. Entonces decía que son 72 alcaldes de la unidad. ¿72? 72, que conforman toda la Mesa de la Unión Democrática. ¿Hay un alcalde? Sí, que es António Vedenio. Cinco municipales. Cinco municipales. Exactamente. La ciudad de Caracas se conforma por cinco municipios. ¿Qué es el alcalde? 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 No, Caracas es el alcalde. No, no. Entonces, somos 72 alcaldes conformados a la Asociación de Alcaldes por Venezuela que representamos más del 45% de la población y en este año y medio ha habido una arremetida sistemática en contra de los alcaldes. Pero eso va más allá de nosotros como autoridades y como dirigentes. Había una arremetida contra los ciudadanos que nos dirigieron el 8 de diciembre del 2013. Yo debo destacar que las últimas elecciones que hubo en Venezuela fue precisamente las elecciones locales, las elecciones municipales, celebradas el 8 de diciembre del 2013 y ya hay fecha para las próximas elecciones, que son las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre de este año. De los 72 alcaldes de la unidad, 33, casi la mitad, 33 han sufrido de arresto o alguna investigación o alguna destitución. Antonio Ledesma está preso en estos momentos, fue alcalde electo en Caracas en el año 2008 y reelecto en 2013, pues está preso en su casa. Daniel Ceballos, uno de los alcaldes más jóvenes del país, de la sexta ciudad más grande de Venezuela, San Cristóbal, en el Tachi, la frontera con Colombia, a los tres meses de haber sido electo, está hoy preso, fue detenido el 19 de marzo de 2014, y hoy se encuentra nada más y nada menos que en los calabozos de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBI, en el helicoide, donde están muchos estudiantes. Es la tercera cárcel, por cierto, que tiene Daniel en apenas años y tres meses. Ha estado en la cárcel militar de Ramoel, donde está Leopoldo López. Luego estuvo tres semanas en una cárcel común en San Juan de los Morros, capital del estado huálico, un estado llanero central de nuestro país, y ahora está en el helicoide. Quiero agregar que Daniel hizo una huelga de hambre junto con Leopoldo, él inició la huelga de hambre con Leopoldo, y duró 20 días la huelga de hambre, y hoy todavía no le han hecho los exámenes para su recuperación. No dejan que lo examinen un médico de confianza, entonces se viola la declaración de Malta, al igual que Leopoldo. En la situación de salud de Daniel ahorita es grave, está yendo al baño y hace excrementos con un exámenes. Daniel se va a los pedidos, es grave, es mal, hay que examinarlo y no lo permiten. Estuvo 20 días en huelga de hambre, como comenta Lidia, inclusive desde que estaba en el Sevilla hace poco, hace 17 días, sus abogados todavía no se pueden entrar a los calabozos del Sevilla para verlo, le han impedido que interese un médico, incluso cuando estuvo esa semana en San Juan de los Morros lo vistieron como un preso común, que estuvo al lado de homicidas, que estuvo al lado de secuestradores, y lo derramaron el pelo, lo vistieron de amarillo como se están haciendo horas en algunas cárceles, de nuestro país, ha sufrido también de aislamiento, de requisa y de tortura cuando estuvo en Nueva Muerta. Luego también estuvo preso por un año Enzo Escalán, y además de eso estuvo preso por un año un director de seguridad en un municipio, Salvatore Loqueza. Hace dos semanas fue destituida una alcaldesa, también de voluntad popular, Lumay Barreto. Lumay Barreto es alcaldesa destituida por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia completamente ilegal. Están declarando que tuvo ausencia absoluta, y la ausencia absoluta solamente se declara cuando el alcalde deja de estar en posesión por 90 días continuos. Lumay Barreto no llegó a estar ni una semana continua fuera de su cargo, y se dio una sentencia en su contra, que hoy la destituye la alcaldesa del municipio Páez del Estado Apure, Guadualito, frontera con Colombia. Pero además de eso, hay varios alcaldes, como quienes hablan, que tienen juicio o investigaciones abiertas, por ejemplo, por no garantizar el libre tránsito. Toda esta estrategia jurídica inició por las protestas del año pasado, donde supuestamente los alcaldes no garantizamos el libre tránsito. Entonces, ha habido una persecución sistemática en contra de los alcaldes, que desconocen la voluntad popular, que desconocen las elecciones que se celebraron hace año y medio, y que nos preocupa realmente por un principio elemental, un principio básico de cualquier sistema democrático, es precisamente la descentralización, y es precisamente respetar a las autoridades locales, respetar las autonomías de los gobiernos locales, y en eso en estos momentos en Venezuela, está seriamente vulnerado a través de arrestos, a través de destituciones, y a través de investigaciones que se nos están llevando a cabo en el Poder Judicial. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que la democracia además no son solamente elecciones, la democracia moderna es mucho más que elecciones, es garantía de los derechos humanos, es garantía de los derechos civiles, es que se garantice la libertad de expresión, que es un derecho humano, y cuando hablamos de la libertad de expresión es en todo el sentido de la palabra, es que los periodistas tengan acceso a la fuente oficial, es que no se agregan a los periodistas, es que haya prensa independiente, que haya separación y autonomía de los pueblos públicos, que haya respeto a las minorías, minorías por su tendencia política, minorías por su religión, por su etnia, por su raza, por su nacionalidad, y todos esos temas hoy en Venezuela están frágiles o no existen. Por eso difícilmente fuimos a hablar de democracia en Venezuela, y por eso hoy los derechos humanos en Venezuela no están siendo garantizados, tal como lo han expresado Naciones Unidas a través del acto comisionado de derechos humanos, tal como lo han expresado Naciones Unidas en el Comité contra la Tortura, tal como lo han expresado Naciones Unidas con el Grupo de Detención Agritale, y tal como lo han expresado distintos gobiernos a nivel regional, a nivel mundial, como también lo han expresado más de 30 expresidentes, como también lo han expresado distintas ONGs reconocidas a nivel internacional. Como decía Lina en el principio, nosotros valoramos que la presidenta Rousseff haya dicho que en su gobierno habría un preso político, porque implícitamente reconoce que en Venezuela hay preso político. También valoramos lo que dijo el expresidente Lula da Silva el año pasado, cuando dijo que en Venezuela era importante que hubiese una especie de encuentro para que se garantice una transición democrática por la situación de violencia que se estaba generando, y consideramos nosotros que por el rol político, económico que hoy tiene Brasil en la región, y además siendo vecinos, países hermanos que somos, creo que ustedes tienen una oportunidad, quizás como pocos, que se ha presentado en estos 16 años que tenemos en Venezuela, para que no haya presos políticos, para que se garantice los derechos humanos, para que haya un cese a la persecución, y en el caso particular de los alcaldes, para que se respete nuestro trabajo, para que se respete nuestra autonomía, y para que se respete lo que nuestros vecinos expresaron hace año y medio. Para finalizar nuestra intervención y poder escucharlo a ustedes y preguntas, quiero hacer, y son unos puntos muy concretos. El primero de ellos es que lo que han vivido ustedes como senadores, y los demás senadores que no pudieron entrar a Caracas, es una muestra de lo que ocurre en Venezuela. Bueno, aquellos que cuentan con el beneplácito del gobierno, pueden tener derechos, como ustedes tienen derecho, a entrar a la capital y reunirse con las personas que quieran, acceder a la prensa, expresar sus ideas políticas, desarrollar su trabajo como funcionarios electos. Aquellos que elevan críticas al gobierno, ni siquiera tienen acceso a un derecho básico como el libre tránsito. Y yo quiero dejar algo muy claro aquí. El gobierno miente cuando dice que era que estaban arreglando un fluido. Yo mismo vi, y hay pruebas, fotos, de que eran camiones del ejército venezolano que tenían obstruyendo las vías públicas que permitían el acceso del aeropuerto a la capital. Jamás en Venezuela ocurre un accidente vial que retarde cinco horas el tráfico. Entonces, hubo una intención política. Y tal es así, que el gobierno dio cuatro razones distintas, públicas, todas públicas, para argumentar el por qué no pudieron entrar los otros senadores de Brasil. Unos dijeron que fue porque estaban arreglando un túnel. Otros dijeron que había un traslado de un preso muy importante. Otros dijeron que hubo un accidente. Y otros dijeron que era cola normal. Y lo cierto es, porque lo vimos con estos ojos, y son fotos que sacó AFP, que sacó también, creo, de Reuters, camiones del ejército venezolano que estaban construyendo las vías públicas. Esto que vivieron ustedes como senadores y colectivos, es lo que vive el pueblo venezolano. Quienes nos oponemos a ello, no gozamos de derechos básicos. Y el gobierno ha intentado generar una campaña internacional en la que busca criminalizar las acciones de la protesta. Ustedes estuvieron reunidos con miembros del gobierno y con miembros de lo que ellos llaman el Comité de las Guarimas. De ahí es muy importante que nosotros dejemos claro que nuestra lucha incluye la resolución de los casos de los que ellos llaman que son víctimas de los otros. Porque a quienes estamos más interesados en que se encuentren los culpables de esos asesinatos que no son venezolanos que estaban en manifestaciones, somos nosotros mismos. La gran pregunta que nosotros tenemos es ¿por qué no existe un solo detenido sobre algunos de los oficiales que han sido asesinados? ¿Por qué no existe una sola prueba que involucre a Leopoldo López o Antonio Ledesma o a ninguno de los presos con un arma de fuego o siquiera con una orden para dar un arma de fuego? ¿Por qué no existe un solo detenido de miembros del gobierno que han disparado abiertamente y por el contrario si existen estudiantes y jóvenes venezolanos que sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de prueba, se les responsabiliza de la muerte de venezolanos? Lo cierto es que aquí hay un montaje de parte del gobierno nacional que no quiere asumir una responsabilidad directa en la violencia. Quienes tienen las armas son ellos, no nosotros. En Venezuela no existe la posibilidad como existe en otros países de que libremente podamos ir a una farmacia o a una armería a comprar un arma. Eso no es así. Quienes tienen la competencia de investigar y detener a ciudadanos que han cometido delitos es el gobierno. Y de nuevo les hago la pregunta. ¿Por qué no existe un detenido directo del funcionario que fue asesinado por un tiro en la cabeza? ¿Por qué a Leopoldo López se le acusa públicamente de asesino y el juicio se le acusa en realidad es de haber generado a través de un discurso subliminal palabras textuales de la testigo experto del gobierno una insurrección civil? De forma tal que nosotros queremos dejar constancia que estamos muy interesados en que todos los asesinatos sean resueltos y particularmente aquellos en los que el gobierno tiene una responsabilidad directa. Les pongo un caso dramático. Génesis Carmona es una muchacha, una joven venezolana que fue asesinada. El informe del gobierno dice que vino de disparos de la propia manifestación. Ese mismo día el gobernador del PSV del estado Carabobo ese mismo día en la mañana ordenó públicamente en su Twitter públicamente dijo unidades de batalla salgan a la calle a hacer el ataque fulminante. Está público en su Twitter. Existe. Ese día esta manifestación fue enfrentada con grupos motorizados del gobierno vestidos de rojo y mataron a Génesis. Ah, el gobernador Amelias está sin ningún juicio pero Leopoldo López por hacer un llamado a la paz a llamar a la protesta porque es un derecho y nosotros estamos en el derecho de reivindicar que Venezuela necesita un cambio no violento que siempre ha quedado explícito que a nosotros no nos conviene la violencia porque no la podemos ganar ni creemos moralmente ni prácticamente podemos ser beneficiados de ella él sí está detenido al igual que otro venezolano. Y finalizo con dos cosas muy concretas. Primero lo que ha evidenciado Lilian, Richard, David y Mitzi es los síntomas de un problema más grave que es un sistema político corrupto y antidemocrático. ¿Por qué? ¿Por qué en Venezuela hay presos políticos? Bueno, una primera razón porque el 80% de los jueces son provisorios. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez no es fijo. El juez puede ser removido de su cargo por su superior en cualquier momento. ¿Cuánto por ciento? 80%. Segundo caso, la Fiscal General de la República y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron nombrados con acciones inconstitucionales. Explico, la Fiscal General de la República según nuestra Constitución tiene que ser electa con las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Eso no fue así porque el Tribunal Supremo de Justicia dio una interpretación inventada de la ley en la cual podían hacerlo por mayoría simple, al igual que el Defensor del Pueblo. Y los magistrados de la Corte Suprema de Venezuela fueron electos en un periodo en el cual la oposición cometió el error de abandonar la Asamblea Nacional. Es decir, antes de que nosotros abandonáramos la Asamblea Nacional los magistrados tenían 25 magistrados. Cuando nos fuimos modificaron la ley y ampliaron la cantidad de magistrados y pusieron puros magistrados designados únicamente por el partido de gobierno. Entonces, ¿por qué hay presos políticos? Porque no hay juicios justos, porque no hay una investigación justa y porque en efecto no hay un sistema político que nos permita lograr efectivamente la independencia de los poderes y el Estado de Derecho en Venezuela. Ese problema se puede resolver. Aquí hay una oportunidad muy importante que es que el pueblo venezolano democráticamente y de forma transparente que elijamos precisamente a nuestros representantes para modificar paulatinamente esta situación. Pero mientras eso ocurre, que es el problema de fondo, hoy en día hay gente sufriendo injusticias que ustedes nos pueden ayudar. Y nosotros queremos decirle desde Voluntad Popular y obviamente el nombre de la unidad pero particularmente desde Voluntad Popular somos un partido miembro del Internacional Socialista. Creemos firmemente en la autodeterminación de los pueblos y por ello es que creemos que las elecciones tienen que contar con garantías para que la gente se exprese y creemos fundamentalmente en que el respeto a la soberanía no puede ser una excusa para que los pueblos del mundo venen por los derechos humanos. Brasil tiene un rol fundamental en la geopolítica latinoamericana y necesitamos que ustedes asuman el poder que tienen con la responsabilidad que eso conviene. Créanos algo ustedes pueden lograr que gente no sufra en Venezuela ustedes pueden lograr que se liberen y que no mueran venezolanos como Andrés León quien puede sufrir con producto de todo esto que ha ocurrido una muerte súbita reconocida por el propio gobierno y lo que necesitamos de ustedes es que nos ayuden en estos dos procesos mientras encontramos la solución democrática que es la elección de la Asamblea Nacional y ustedes permitan condiciones electorales políticas que permitan transparencia y justicia y equidad para que resolvamos nuestro conflicto en paz mientras nos ayuden a eso también necesitamos que nos ayuden ahorita para que quienes están presos injustamente estén en libertad tengan juicios en libertad eso está en nuestra constitución pueden estar en juicios pero en libertad juicios justos con jueces fijos no con jueces provisorios que se les permita acceso a las pruebas que mientras estén detenidos tengan derecho a la visita algo común y normal en cualquier país del mundo cosa que no ocurre y cosa que sí ocurrió con Hugo Chávez quien dio un golpe de estado asesinó a venezolanos y estuvo preso y todos los venezolanos tenían acceso a él la prensa daba entrevistas lo visitaba a su familia eso ocurrió y cualquier miembro del oficialismo puede desmentirme si lo que estoy diciendo no es cierto queremos que es simplemente un trato justo mientras logramos la solución de fondo y ustedes nos pueden ayudar finalizo agradeciéndoles y reiterándoles que ustedes en sus manos de verdad no lo digo por por retórica por manipulación lo digo en serio ustedes pueden ayudarnos a sanar vidas de venezolanos y pueden ayudarnos a que jóvenes que están en prisión puedan estar en libertad pueden ayudarnos a que los líderes democráticos estén en la calle donde tienen que estar pueden ayudarnos a que existan juicios justos de que efectivamente en Venezuela retóna el Estado de Derecho para que los venezolanos podamos resolver nuestros conflictos de paz yo quiero agregar a lo que dice Freddy que es una explicación muy buena Freddy que cuando nosotros nosotros hemos hace un año y cuatro meses hemos visitado la región y hemos visitado muchos países expresando la situación real de Venezuela y nos llevamos este informe que todos lo tienen ahí para que se lo lleven en este informe aparecen casos de torturas detenciones arbitrales y asesinatos salen los 43 asesinatos de los asesinatos que aparecen aquí están incluidos los asesinatos de los familiares del grupo del comité de las guarindas nosotros estamos exigiendo justicia por las muertes de ese comité este comité se conformó nueve meses después que las protestas se acabaron es un grupo que nosotros hemos buscado incluso conversar con el grupo con sus abogados y ellos no han querido porque tienen una postura de rechazo y una postura política al contrario de nosotros que hemos llevado todos estos casos a buscar su justicia a nivel internacional y a nivel nacional y estamos exigiendo la justicia por las muertes del comité de las guarindas es muy importante que ustedes lo sepan y ellos también lo saben porque se lo pudimos expresar en Panamá que yo me encontré con el grupo y puedo decirle nosotros en nuestro estado están sus familiares y necesitamos lograr la justicia de esos casos y yo quiero que antes de terminar y ver los videos que son muy cortos que van a ver cómo allanaron esta sede de este partido político que pedí de explicar y no quiero dejar de decirlo porque nosotros no somos solos hay un equipo de gente que trabaja aquí y aquí allanaron este partido tres veces arrodillaron a las muchachas y le pusieron pistolas en la cabeza y queremos que vean ese video pero quiero que escuchen a Ingrid que es la mamá de Rosmi Rosmi es un preso político estamos exigiendo su liberación y muy breve Ingrid que tú les expreses a los senadores pues el caso de Rosmi buenos días bienvenido mamá soy la madre de Rosmi Martínez mi hijo se encuentra en el Sevilla hace un año y dos meses mi hijo él se encontraba en la casa a las siete y media de la mañana preparándose para ir a la universidad como hacen todos los jóvenes caraqueños mi padre de 77 años de edad se estaba preparando para llevarlo cuando entraron súbitamente a la casa 120 funcionarios al apartamento al edificio al estacionario mi hijo lo sacaron como que fuera un delincuente mi hijo es un estudiante de comunicación social de la universidad de Santa María en Caracas y defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBT mismo fue el primer joven que como el joven Edgar Batista prepararon el proyecto de ley para los derechos de la comunidad LGBT en Venezuela que encontró su base que encontró su apoyo solamente en este partido que es la universidad mi hijo lo sacaron de allí mi hijo no sabía porque estaba saliendo detenido con mi padre se lo llevaron al SEBIN logramos saber que ellos estaban ahí a las 4 de la tarde porque mi padre lo suelten cuando estaba dando un infarto lo soltaron y mi padre se comunica con nosotros y nos dicen que mi hijo lo dejaron allí casi 9 días después que nosotros logramos ver a mi hijo mi hijo a los 9 días no podía caminar porque mi hijo lo habían tenido con 17 jóvenes en una celda de 4 metros por 3 donde solamente podían o pararse o sentarse y a los 9 días cuando lo sacaron él no podía ya ni caminar solamente se daban agua y un envase para que orinaran donde estaban ellos durmiendo cuando los llevan al otro sitio es que sabemos que mi hijo estaba preso porque en Venezuela se está utilizando esa imagen de ese patrón de la cooperante son personas sin rostro sin cédula no sabemos quienes son los que acusan en 60 expedientes está esa persona que no sabemos quienes nos llevan a los tribunales a declarar el contrario porque no existe simplemente no existe el único delito de mi hijo es que es un defensor de los derechos humanos y que es del partido de voluntad popular el pensado distinto en Venezuela se ha convertido en un delito la única prueba que aparece en el pendiente de mi hijo es una franela de voluntad popular una gorra un carnet y dos sobres que le fueron sembrados por la policía política de Venezuela por el SEBIN que contenía 5 mil bolívares cada uno que solamente tenía la inscripción afuera de Plaza Altamira que era donde en ese tiempo estaban las protestas y Cafetal el otro sobre que era donde estaban las protestas acá en Caralho mi hijo se le ha diferido su audiencia durante 12 meses cuando lo llevan al tribunal lo regresan simplemente porque no fueron testigos porque no existen los funcionarios no pudieron llevarlo los funcionarios no 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 quieren declarar en contra de mi hijo el fiscal acusador del caso de mi hijo tuve una audiencia con él muy corta y me lo dijo el señor fiscal acusador lo repito que mi hijo era inocente que en el cliente de mi hijo no existía nada que simplemente estaban cumpliendo órdenes y cuidando su puesto que era un padre de familia y si él no acusaba a mi hijo entonces salía votado y salía preso sería injusto yo voy a hablar solamente del caso de mi hijo hay muchísimos casos en nombre de las madres venezolanas que tenemos nuestros hijos allá adentro les suplicamos porque en este momento nosotros lo exigimos somos madres y no podemos exigir suplicamos la libertad de nuestros hijos hijos jóvenes inocentes el futuro de Venezuela como en el caso mío habemos muchísimas madres que están escondidas porque aparte de que tener a nuestros hijos presos nos recosan a nosotros como familia son pocos los familiares que estamos denunciando pero o es denunciar o es que nos sigan matando a nuestros jóvenes yo vivo en el estado Táchira yo solamente puedo ver a mi hijo cada dos meses porque no tengo los recursos para estar llegando a Caracas todos los meses y en el Táchira tenemos jóvenes muertos jóvenes estudiantes mujeres muchachas menores de edad que le han sido picados corrientes en su cuerpo que le han sido mutilados su cuerpo que en su cara le han disparado tenemos un joven que hace tres meses perdió la vida que solamente iba pasando porque venía del liceo venía del liceo y estaba pasando por el lado de una protesta en la universidad católica de Táchira y fue muerto fue muerto a mansalva fue muerto a quemar ropa que es lo que ya nos estamos lamentamente acostumbrando en Venezuela que nuestros hijos salgan y ahora nosotros no le damos la bendición nosotros ahora nos despedimos de nuestros hijos cuando salgan de la casa porque no sabemos si nuestros hijos regresan nosotros nos quedamos en la casa no preparándole la comida nosotros nos quedamos en la casa rezando rezando por la libertad de nuestros hijos en las manos de ustedes en las manos de ustedes que sabemos que son gente decente que si creen en la democracia les ruego en nombre de todas esas madres que de nuestros hijos intercedan por la libertad de los hijos de nuestros hijos son jóvenes inocentes son jóvenes de la sociedad que su único delito es simplemente pensando que le hagan una persona menor gracias a ti gracias a la señora Mixi que han sido las únicas personas que nos han llevado la voz de nuestros hijos a través del mundo somos personas que no tenemos recursos ni para llamar a una ronda de presa ni para viajar a escuchar a nuestros hijos la señora Mixi y Lidia se han ocupado de eso denunciar las voces que no tenemos voces gracias seguiremos haciendo nosotros les entregamos el libro del caso de Leopoldo la lista de los reyes políticos este informe y también entregamos esto de aquí del libro de la voluntad popular para que se lo quiera lo queremos escuchar a ustedes ahora que se lo quiera No, 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 no. Más de 3.417 detenciones arbitrales el año pasado. 3.417 presos, más de 150 y hoy quedan 75. Y de los 75 que están presos, 29 son por las protestas. Rodolfo González era un preso político, amaneció ahorcado. ¿Qué sucede? Se hablar aquí, por ejemplo, el gobierno usa las fuerzas con la milicia para reprimir las acciones de la oposición nacional. El gobierno usa las fuerzas constituidas, la Guardia Nacional, o milicia para reprimir. Hay videos de ambas, ambas. Policía, funcionarios uniformados, hay videos públicos, públicos y notorios, a militares que dispararon, golpearon y torturaron, y grupos armados, motorizados, armados, colectivos. Sí, colectivos. De hecho, Renzo Pietro, que es uno de los presos políticos que también exigimos con libertad, al se lo llevaron, secuestraban en una moto. Y el video está. Hay un video donde se ve claramente cómo se lo lleva. ¿Cuál es el nombre de él? Renzo Pietro. Renzo Pietro. Vamos a ver. Ahora aquí, solo para el tipo de colectivo. La violación de los derechos humanos fue una de las cosas aquí más colocadas y que causó toda esa sensación que a gente se encuentra aquí. Liberdad de expresión, las empresas de comunicación amordaçadas, prisión sin órdenes judiciais. Es lo que más fue colocado aquí, dentro de las órdenes condicionales que está ahí o ahí, las órdenes condicionales siendo desrespeitadas. Yo pergunto, ¿a justicia da Venezuela funciona de forma libre? ¿O la justicia de Venezuela está atrelada en decisiones de ejecutivo del gobierno? Bueno, ya el concejal le explicó que lamentablemente en Venezuela están siendo estrados los poderes. Desde el Palacio de Miraflores, que es donde se ejerce la presidencia de la República, se dicta, se dicta y no hay separación. Yo quiero agregar que no, no hay justicia. Según las Naciones Unidas, en su documento, el Comité contra las Torturas, un documento que se hizo después de tres años de investigación, ese documento lo hace. Las Naciones Unidas, junto con el gobierno nacional, juntos, después de tres años de investigación, las Naciones Unidas concluyen que en Venezuela hay un 97% de impunidad. Solo el 3% de los casos ya entendidos. Solo el 3%. Esa es la realidad hoy de la justicia mensual. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sí, sí, sí. Entonces, le pregunté a las personas erradas. Yo le voy a preguntar para ustedes. Muy bien, doctor. ¿La oposición está unida? Sí, sí. Más unida que nunca, incluso estos últimos 30 días... Pero estos últimos 30 días, algo pasó para usted, senador que yo quiero compartir con usted. ¿Leopoldo, Antonio y Capricho? Sí, unidos. Leopoldo y Daniel comenzaron una huelga de hambre por un petitorio y el petitorio lo asumió en la mesa de la unidad y lo asumieron más de 104 personas que se unieron a la huelga entonces hubo un esfuerzo unitario y hubo una agenda de emergencia de la unidad democrática que se cumplió salimos a las calles del 30 de mayo y volvimos a salir a las calles del sábado en unidad si me permite senador hay unidad primero existe la alianza de partidos políticos que se llama la mesa de la unidad democrática explicaba por ejemplo que entre los alcaldes que somos 72 alcaldes de distintos partidos todos estamos conformados a una sesión de alcaldes por Venezuela donde tenemos reuniones trimestrales donde tenemos reuniones técnicas mensuales además de eso el pasado 17 de mayo se celebraron las elecciones internas de la mesa de la unidad democrática para elegir nuestros candidatos unitarios a la asamblea nacional y el día de ayer casualmente se anunciaron el resto de los candidatos que por acuerdos también hemos decidido dentro de la mesa de la unidad reivindicaciones que compartimos dentro de la mesa de la unidad libertad para los presos políticos que haya separación y autonomía de los poderes públicos en el caso particular de estas elecciones parlamentarias tengamos observadores internacionales que garanticen una campaña transparente y se respete lo que la mayoría exprese el próximo 6 de diciembre y además de eso nosotros hemos hecho unas exigencias muy claras en cuanto a políticas públicas específicamente a la economía donde hoy Venezuela tiene la inflación más alta a nivel mundial y tiene una escasez sin precedentes del 30% y además de eso en cuanto a seguridad ciudadana donde hoy Caracas según Naciones Unidas es la capital más violenta del mundo por su inicio de homicidio cada 100.000 habitantes y Venezuela es el tercer país más violento del mundo por su inicio de homicidio cada 100.000 habitantes en esos aspectos es que nosotros hemos estado trabajando pero es fundamental la autonomía la separación y la autonomía de los poderes públicos vale la pena la dedicación nuestra vamos a continuar con un rato más la reunión sin la prensa inclusive la nuestra que vamos a cerrar la prensa fíjense vale la pena señalar el senador el que cuando nos anunció el Consejo Nacional Electoral la fecha de las parlamentarias para la licencia ya de antemano lo presentan como un hecho cumplido que no que solo la observación internacional de UNASUR eso es un petitorio que se ha hecho contundentemente parte nuestra porque es solo UNASUR yo quiero agregar yo quiero agregar algo de la unidad que es clave cuando Mitzi y yo cuando Mitzi y yo comenzamos a hacer la gira internacional en la región nosotros antes de viajar a Brasil antes de viajar a Argentina a Perú a Chile antes de salir nos reunimos con la mesa de la unidad democrática y pedimos su vocería y Mitzi y yo en Brasil en los senados en la Cámara de Diputados hablamos somos voceros de la mesa de la unidad eso es muy importante recordar no solamente que hay unidad es que nosotros todo el trabajo que nosotros hemos hecho ha sido una relación directa entre nuestros partidos políticos obviamente y la mesa de la unidad democrática y hemos hecho un enlace muy sólido con Chubo Torrialba que es el secretario de la mesa de la unidad y nuestras voces en cada uno de estos países de la región están representando a la unidad de Venezuela vamos a guardar la sala y cerrar las puertas disculpe hay que retirar la cámara por la decisión del senado desde mi cortable afuera hasta la inscripción y